Muy buena gente, es Gwarchi, estamos aquí en un nuevo video en una Ranked Conquest con Aphrodita, traen una partida señores con Aphrodita en la mid lane siguen los healers bastante fuerte la verdad es que el nerf del healing global se nota es una realidad, pero por otra parte siguen muy bien sin más, os dejo con la partida, vamos allá Ah, que me subió el 3 He subido el 3, lol Bueno, no pasa nada, si sale, sale el 2 de ahí Carrato, muchas gracias tío por lo que os he sentido un mesazo, muchas gracias por abrir el canal puto grande tío, thank you so much Muchas gracias tío A ver como hacemos esto, yo tengo un buen push aquí, sin problemas Ya ves que si tengo un buen push ¿Qué dices? Ah vale, ha hecho la guarrada al tío ese, que cabrón Que cabrón Hacemos el midi, ya está, mid cam ¿Tienes aquí? Sí, 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 voy a ponerlo por aquí ¿Qué pasa? Aquí casi se cargan al al de la duo Ok, me he subido el 2, no el 1, vale Ok A ver, tiro aquí esto Yo creo que podremos quizá hacer el otro mid cam también Uh, nice Mira, está haciendo esto, intentándolo Sí, sí, da igual Espérate Yo esperaría aquí Pon el ward gratis o lo has puesto ya No, supongo Vale Buena Hostia Toma ¿Qué haces? ¿Qué haces? Reventado tú Bueno, bien Ahora subo a level 3 y te enlazo, vale Para poder bokear mejor Un minion y enlazo Ok, te enlazo Uh, 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 le pego a este Meto el 2 ahí para low Bueno, 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 está bien Hay que ir para atrás un poco Te puedo tunear a ese Pero hay que irse un poco, creo yo Pírate, pírate Está bien, está bien Ahora te guro en breve Y ahora, yo creo que Como pusiamos más rápido Podemos ir a hacer el mid cam de la derecha Y así te curas a full en un momento Ok A ver, o las hits ahí y ya está Perfecto, perfecto, perfecto Está el ras super low, eh No puede hacer nada No, 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 no ¿Pero tenemos una mula? Sí, la verdad es que no me había fijado en eso Ahora las cosas van a ir a peor Calla Me pira, tío Ok Suerte Venga, muchas gracias, tío Luego cuando quieras vuelves Te doy un besito Y unos pajaritos ahí para curarte, hombre Muy bien, tío Me gusta el besito Lo sé Ya voy, compa, ya voy A ver cómo lo hacemos Cuando te empieces a hacerlo, tío Te lo va a robar Se lo ha hecho, eh Pues no ¿Se lo ha soleado? Sí Joder, que sobraron, tío ¿Podemos midcam? Sí, ¿no? Yo creo que sí Vaya, sí Talra en medio Salen ya Ok Yo creo que lo puedes solear Sin problema No te voy a lichear así Pilla más farm Ok, estoy por aquí Vale Vale ¿Ese de Sepira? Perfect Vale, vale Este de Sepira Se ha quedado Se ha quedado Se ha quedado Y ahora tengo miedo Bueno, mucho, eh Pero algo El tío es un poco perturbador Socorro Estoy yendo, tío Estoy yendo No tiene mucho Más Ufa, que falla Soy malísimo Estoy muerto, creo Sí Tiene la ulti Estoy muertísimo Tiene la ulti, tío La Nemesis Ya, level 5 Me cago en la leche Da igual Le he matado los dos acá He tirado en la ulti Para quitarme el load Tío, de la mierda Del dos Y al final Ha sido una mierda Por la ulti Hubiera visto que era level 5 Ni siquiera tiraba la ulti Y yo No hay problema Ah, está muy bien Está muy bien Ha estado Blink, ni ulti Nemesis Y ya está Lo bueno es que la duo Va muy por encima Nuestra duo, por lo que veo Está bien eso Qué bueno Y se nos muere justo Uy, Mulan se suele atir Uy Esto rápido Ok, ok Pero este tranque Este tranque, Mulan Nos carrea Nos carrea Era malo, tío Confirmamos que nos carrea Un cat Un cat Le metí ahí de regalo Va, Nemesis Estoy por aquí Si quieres darle Ya he hecho esto Yo ahora voy a darte El lace a ti Está el ram muy low Si, le he pegado un cat Si, le he pegado un cat Si, le he pegado un cat Le tantea algo No parece que llegue ¿Podemos invadir su red? No, parece que lo tome No No sé que le queda Pero no sé si lo ha hecho ya No tengo ni idea La verdad ¿Le pegamos? Si Bueno, había que intentarlo ¿Es el nuestro? Si He hecho un poco de pouca ahí De gratis Alright Joder No, no La Mulan No, Mulan Bueno, la verdad No sé en qué timer Ha hecho ese red Está harto en medio Quizá intentan ponerse agresivos No parece, ¿no? Si, te ha un test Tío, yo creo que los matamos Parece que se va a pirar ese ¿Quiere ir a su jungla? No creo que haya mucho que robar Pero bueno Bueno, va a tauntear a ese Meto stun Buena Silenciado ¿Muere? Nice No tengo enlace ahora Se ha roto No hay que venir el tiro No hay problema Te meto enlace No, no he metido enlace a este Pero bueno Da igual No tengo muchísimo mana La verdad Hacemos mi camp de aquí Voy Voy a mi speed ya Que sale nada Hacemos esto bien Vale, ahí está el red Ahora el timer Perfecto Me piro Ok, hasta luego Hasta luego Voy a usar de chile aquí Vamos a vaquear un poquito No me va a dejar perturbador Nos hacemos esto Cargan al tir No, porque ha tirado ulti Atena O sea Pensaba que decían Molan No sé No sé si se la van a cargar Quizás sí Llegas tú Sale eso o no sale Re empieza a rotar Ok Ahí va a mirar el mid camper Ya está hecho Estoy poniendo el comando Y le di al 1 sin querer Voy a pusear esto y largarme El manekín este está op para hacer el totem este Sí, para jungla en general Y le vuelve a donde fue feliz Gracias Ha salido en mi red Pero no quiero vaquear aquí La verdad ahora No quiero vaquear Ni puedo Ayudarle a esta tía Viene Artyu también Va que se me muere ya Antes de que llegue Joder Pues sí ¿Qué ha sido eso? Murió Un sub Hay tres aquí Ulti del Ra para ponerse inmune Al town Sí Me vienen aquí Estoy bien Un poco Ra no La verdad ¿Estás bien por eso? ¿Tienes ulti? Tira ulti Una ulti Nosotros estamos rotando Si hace falta Estoy por aquí Si quieres Curo Bueno Bueno No puedo hacer mucho más Así que Vente para aquí Si quieres El Ra no tiene bits O sea quizá Bueno es que no tienes ulti Es que es muy rápido el Ra creo yo A ver si le consigo dar Creo que sí Bueno No tengo mana para la ulti A ver No mata él No tengo nada Vale la mata La mata Yo es que no tengo nada para la ulti No tengo mana ni nada Bien 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 Deilo Me gusta que me carres Me gusta Encima tengo yo una florita Para apoyarte con lo que pueda Con mis besitos Con todo mi amor ¿Sabes? Buen apoyo Sí Vamos al mid camp Perfecto Perfecto Vale voy a pillar Tauti Ya voy a tener mucho daño Ahora cuando vengas tú Y enchufe el 2 Contigo Va a ser mucho power Mucho power Satauti va a hacer daño Y ahora me voy a pillar un crono directo Porque con Este bicho me encanta el cooldown Las curas cada nada Son de más importantes Pero vamos bastante bien La verdad Nos han metido mucha presión A tener una afro Y tienen un rayo Que sea muy fuerte Pero afro ahora está muy bien en medio Ok ¿Se vería por ahí o qué? Está el tir Bueno Cuidado Tiro ulti Es que no puedo ayudar al ambulante con nada Ok buena Sí, sí, sí Pírate tú Pírate tú Uff Creo que te he salvado Madre mía Y te ibas al pozo con ese 1 ¿Viene Paul volando? Esto sale bien ¿Y luego esta tía? ¿Buena? Sí, sí, sí Seguimos Seguimos Voy a meter stun Un poco low yo Vale, buena cura Este muere creo Joder He metido 40 básicos seguidos No sé si va a morir ese Pero Da igual Ya tengo un T No, no tengo un T Ahora sí Qué buena Qué buena Joder Me se ha salido fatal esto Qué lindo Pues su speed un momento Sí, puede que esté El hobby ahí No está Qué pena O ya farme de tranqui Pero este ha salido muy bien Ha salido muy bien Va, creo que tiene un montón de oro Ok Dios mío Oh, ya recuerdo Vale Tira en el medio Perfecto Ahora ese Ra está bastante expuesto Están todos bastante mal Esto ha salido muy bien Para nosotros Demasiado bien Se han flipado ahí La lucha Les ha salido fatal Y ya está La mierda Ahora Se les ha torcido Bastante la partida La verdad Pero bueno Ahora hay que seguir Igualmente Soy buenísimo Leity Contigo Me voy a conviar muy bien ¿Sabes? Jungla y Afro Siempre demasiado bueno Así que Incluso con la Atena Esta, tío Si se tira No No le da el enlace ¿Estáis pokeando poco a poco? ¿Estáis bien? Sí Perfecto De hecho ¿Siguiendo a medio? Va por lo bueno Este tío está muerto En principio Si llega cualquiera Se muere Cuidado Creo que muero yo A ver si me ayuda Ha llegado el puto tir también Me cago en Dios No lo he visto a tiempo Estaba haciendo buenos quiebres Pero Nada, esto sale mal A ver si ¿Tienes ulti para irte? No Estoy bastante mal Buah Esa rotación del tir Ha sido letal Te han dejado de seguir Cuidado No te viene el Buena Bombling Que susto Vale, vaqueo Se está liando por ahí todavía ¿Qué está pasando? Esa locura Uy, me ha fallado el rebote Minus mago Y se está liando ahí en medio Loco No sé Pero siguen pegándose Sí, sí, sí Ahora le están pegando a la Atena Detras vuestras No sé si podemos darles Joder ¿Pueden gold? Parece que pueden ir gold Y no me pido bits Me cago en Pues supongo Aquí no se ven Así que estarán ahí Está zaneando este tío Pero bueno, no importa Ha muerto al tir ya Sigue, sigue, sigue Voy a tocar Tiro cura a este tío Vale, le sale fatal esto otra vez Vale, le ha salido fatal Vamos para adelante Para adelante Go, go, full Vale, vale, buena Ahora intentaré meter Joder, se la han matado ya Bueno, bueno Vamos a hacer la gold Hostia tú Va 5 para 3 Nos hemos marcado aquí de gratis ¿No? Tremendo No me voy a quedar Hostia tú Hostia tú Uh, siento bien Holy shit Qué frescura Ese bicho lo puede hacer solo, ¿no? Eh, sí Sin problema Es un poco chusto ese bicho Dicen que te robó una cuadra O algo así tío Ni lo he visto tío Ni lo he visto ¿Me has robado una cuadra? Eso parece, eso parece Es que no lo he visto tío ¿A que no? Es que estábamos en momentos hype Tío, yo ni me enteraba Estábamos ahí reventando tanto Grande, qué grande Va queo Yo también Soulien Pam Cool da una muerte ¿Qué hay? Estoy jugando con tu amigo Dale Hola ¿Cómo le va a este bicho? No te ve Pero bueno ¿Qué pasa, quiero? Guapo ¿Sí? ¿Veis bien? Sí Sí, tira el town Tira el town ¡Coño! ¡Vale! ¿Te das nemesis? Sí, sí, estoy bien ¿Hadamos nemesis? ¿Ha gastado eso? Está muerto, hombre ¡Bum! Bueno Vale, cuidado, tiro Que muera Estamos pegando aquí fuerte Cuidado, no tengo enlace contigo En breve, vete el lazo Ya está Te curo Silencio Ok, ahora meto stun Se ha puesto el otro lado No puedo tunear Te curo otra vez Dale ¿Eh? Le estoy dando besitos, sí Al de hilo ¡En la cama, coquita! Qué bueno ¿Se muere ese? Ay, qué pena Están pillando Que flipas A ver, la verdad es que Está saliendo bonita la partida A mí la nemesis esa Me tiene ganas Pero ya Ya no es lo mismo Ya no es lo mismo que antes Ahora ya soy una afrodita De las que da miedo ¿Sabes? ¿Tienes miedo? Yo me doy miedo La verdad O sea que imagínate Lo que les tengo que dar a ellos El lazo Me llevo el spin ¿Despegamos alguno? Meto stun aquí Vale Silencio Meto el 2 ¿Aquí? Mucho reventada tú Es que ganamos el 2 para 5 Yo creo ya De hilo Directamente Tira para adelante Tira para adelante Vamos Vuelve Bueno Tengo ulti Tengo ulti Tengo ulti Quédate Quédate enlazado Tiro ulti aquí Ok Quédate enlazado Te culo en el aire Voy al Ra Ok Buena Te enlazo ahora Nice Venga, cuadra, Deilo, cuadra Esta es tuya ¡A por la Artio! ¡A por la Artio! ¡A por la Artio! ¡Corre, corre, corre en fuente! ¡A por la penta! ¡A por la penta, Deilo! ¡Sigue esa penta, hombre! ¡No, me estuneo! ¡Muere! ¡No! ¡Qué putada, tío! Y un muerto por el titán, tío Me ha reventado, joder Me ha reventado He muerto, he muerto, eh O sea, me han quedado 2000 del titán Cuidado que se lía, que se lía Que ahora no estoy yo, que ahora no estoy yo ¡Corren, corren! Escapamos bien ¿Podéis pelear eso aún un poquito, al menos, eh? Yo creo ¿Podéis salvar a esa tía? Bueno, no sé Mejor pírate que se muera y ya está, tío A ver si es relevante Se muera Sí, sí, no, si se mueren, se mueren Mala suerte Vale, va a quedar y vamos a la zona Fire o algo Ok Dios Deilo carreando fuertísimo, tío Como en los viejos tiempos Old school games Miramos el fire o algo Porque está en todo el mundo missing, eh Eh, vale Ah, ¿no está tir por ahí ahora? Nah, están en medio, están en medio, ok Pues ya está Solo era eso que me da un poco de miedo Bio Sentry Ok Arsa en la gol y tal No hay nadie Hacemos la dos contra cinco otra vez Ok, tío Me estoy regalando, tío Ahí peleando como locos, tío ¿Hace el tir solo allí, tío? ¿Tienes algún guardo o algo? ¿No, verdad? No Por aquí Vamos a hacer este mientras y ya está ¿Qué va el fire, el tío? ¿Va el otro? Bueno, pues dale al otro Me meto curas a él y ya está Ok Pues de lujo Vamos por aquí Muy bien ¿Vamos por izquierda o qué? Sí Nice, nice Tú si no te quitas el enlace Yo creo que matamos a todo el mundo directamente O sea, yo hago mucho daño Te curo más O sea Ok Es la locura A ver He escuchado una ulti, tío Pensaba que la daría Y no la ha dado el tío Caes a alguien y le tiro el dos A Nemesis Ok, a todos ahí ¡Bum! Bueno El Ra Estoy haciendo CC a este para que no pegue ¿Ok? Venga, por la cuadra de Islo Por la cuadra Otra cuadra Te lo dejo facilito Te lo dejo facilito Me meto stun Me meto stun Ah, está Doble cuadra en una partida ¿Veis lo que está pasando, tío? ¿Qué pasa aquí, tío? No sé, tío ¿Qué pasa? ¿Quién te ha robado la penta? Estoy a tope Good game Good game Vaya Te has caído ahí encima de todo Se metió un dos Me he flotado, tío O sea Holy shit, tío Pero qué cabrón Ahora ha sido Prime, ¿no? Pero que no haya sido Prime No ha sido Prime Por la cuadra Que le tiene la Quarchi War Ese es temer Ha sido el Prime Hijo puta Muy bien jugado Muy bien jugado GG, GG Buen game, buen game